Año 2006, ahí comienza la historia, recuerdo de aquel tiempo que aún viven en mi memoria, siendo yo un adolescente dedicado a mi trabajo, rodeado de tome y pana, malgastaba mis centavos cada día en el barrio, usando tenis borras planas, enamorado de la vida, hundiéndome yo en cosas vanas, ese era el rol en el que me desenvolvía, adicto al licor y a muchas otras porquerías, con un vacío en mi corazón que no podía llenar con nada, aunque mucho yo quería, aunque todo experimentaba, no podía saciarme todo lo que conseguía, mi risa era falsa, mi vida una tontería. Ven búscale, este es el tiempo, es tu momento, acércate, ven búscale, este es el tiempo, es tu momento. En ese mismo año, conocí a Katerine Ruiz, quien hoy es mi esposa, la mujer que me hace feliz, siendo novios un tiempo, luego decidimos casarnos aún sin experiencia, nos arriesgamos a intentarlo, luego de unos meses, de estar ya viviendo con ella, se presentan los problemas, surgieron varios dilemas, sintiéndome triste, cansado en esa situación, no hallaba salida, no encontraba la solución, pidiendo a Dios su ayuda, decido hacer pacto con él, de entregarle mi corazón, si me ayudaba a resolver, diciendo cito en su respuesta, Dios accede a lo pedido, pero que tristeza, porque de aquel pacto yo me olvido, no así mi Dios, quien termina por convencerme, al principio fue por cumplir, pero luego de algunos meses, conocí realmente, a Jesús quien me dio la vida, quien murió por mi en la cruz, para mostrarme la salida. Acércate, ven búscale, este es el tiempo, es tu momento. Acércate, ven búscale, este es el tiempo, es tu momento. He andado por caminos tenebrosos, he andado por senderos de tinieblas, pero Jesucristo, me ha alumbrado con su luz, me ha sacado del lodo cenagoso. Come on, es Jeffrey Pérez, de The Latin Music Studio, dímelo paicos, ready beat, come on. ¡Gracias!